Claro, si no escuchasteis el mensaje de esta mañana, que pudieras seguirlo. Creo que ya estará ahí. Vamos a intentar recortar, si no se ha hecho ya, lo que fue la parte principal de la reunión, ¿verdad? Que estamos ahí con comunión y anuncios y todo eso, para que quede el mensaje. Donde estuvimos hablando de Edén, del Edén, del sacrificio que Cristo hizo por nosotros para volvernos a Edén, y lo que significó esa maldición de la tierra y cómo el Señor en su bondad sigue buscando al pecador. Así que os invito a que podáis escucharlo. Los que estáis en YouTube, podéis encontrar el mensaje también, igual que es en nuestro canal. No estoy seguro si también estamos en Twitch y en Facebook. Iremos avanzando. También os pido oración por eso. Estamos creando un grupo de redes para poder alcanzar a muchas más personas y os pido oración también en este aspecto. Hoy no tengo diapositivas, así que el equipo técnico no va a sufrir tanto con las dipos. Pero vamos al libro de Daniel, capítulo 3. Vamos a este precioso libro de Daniel. Daniel, ya en el capítulo 3, vamos a hoy estudiar, ver lo que el capítulo 3 es, pero también vamos a descubrir lecciones espirituales para nosotros hoy y también verdades proféticas en este libro. En medio de un momento crítico en la historia de la humanidad, donde hoy mismo, escuchando la radio, regresando a casa, escuchaba cómo hay la posibilidad ya abierta que Rusia entre en combate. Y estamos viviendo en ese momento de tanta tensión en el mundo entero donde mi expectación, mi esperanza es que Cristo venga por su iglesia. ¿Pero cuándo será eso? Aún no lo sabemos, hermanos. Lo que sí sabemos es que Él vendrá y nosotros tenemos que estar preparados. Vamos a Daniel, capítulo 7. Vamos a leer desde el versículo 1 y leeré hasta el versículo 7. Daniel 3, 1 al 7. Daniel 3, 1 al 7. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de sesenta codos, su anchura de seis codos, la levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. El pregonero anunciaba en alta voz, Mándese a vosotros, o pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente, será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos, el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas, se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Vamos a orar. Señor y Padre, te damos muchas gracias por estar con nosotros. Hemos orado al principio de este culto y ahora vuelvo a buscar tu rostro con una necesidad de mí mismo, Padre, de pedirte que me tomes, que me uses, Señor, que pueda de verdad amostrar a Jesucristo en el mensaje, en mi vida, en todo aquello que hago. Y Padre, que pueda ser de bendición para los hermanos. Ayúdame, Señor, a que mis pensamientos sean guiados por ti. Gracias por la predicación de esta mañana, los corazones que tocó, las vidas que tocó. Y Padre, yo sé que ahora estamos también viviendo momentos muy, muy difíciles. Pero toca nuestras vidas. Haznos descansar en ti, en tus promesas y en tu plan perfecto. Lo pedimos, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén. He leído hasta este versículo 7, luego leeremos más, pero necesito que por un momento recordéis dónde nos encontramos. Daniel, junto con miles de judíos, han sido llevados cautivos a Babilonia. Daniel ha marcado la diferencia en ese momento. Ya desde la tierra de Israel, tenía una relación muy cercana al Señor. Y cuando llega a Babilonia, propone en su corazón no contaminarse con la comida del rey. No solamente él, también sus amigos. De repente, la presión empieza a ejercerse sobre él y sobre su vida. Pero él decide obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, el reto es grande, pero Dios le bendice y llega a ser uno de los principales dentro de los sabios de Babilonia. En el capítulo 2, vemos que Nabucodonosor, el rey, tiene un sueño. Un sueño que le deja inquieto. Un sueño que le quita el sueño, nunca mejor dicho. Y decide hacer algo que ningún otro rey había hecho. Llamar a los sabios, a los más inteligentes, a los visionarios y decirles, ¡Ey! Tenéis que decirme que he soñado e interpretarme el sueño. Y ellos se quedan parados. Daniel se encuentra entre ellos. Y el castigo por no interpretar el sueño es la muerte. Es la muerte. Daniel y sus amigos se encuentran en un grave peligro. Pero Daniel hace algo que cambia las circunstancias. Ora, busca al Señor y Dios interviene. Revelando el sueño y también su interpretación. Y en esa visión, la semana pasada lo estuvimos viendo, se añade el tiempo en que estamos viviendo. Nabucodonosor tiene esa visión de una estatua extraña. Cabeza de oro, el pecho de plata, bronce en las caderas, hierro en las piernas, hierro con barro en los pies. Y dijimos que esos eran los imperios pasados, ¿verdad? Que sí, hasta Roma y más adelante, hasta nuestros días. Y cómo esa visión que Nabucodonosor tiene, afecta también incluso lo que hoy estamos viviendo. Es ahí donde nos quedamos. Con esas últimas palabras de Daniel y el mismo Nabucodonosor, reconociendo que hay un Dios en los cielos, el cual puede interpretar y de hecho interpretó el sueño y dio la visión claramente hasta nuestros días. Si os dais cuenta, en esta explicación hay un detalle importantísimo que tenemos nosotros que darnos cuenta. Es conocer el tiempo en que estamos viviendo. Creo sinceramente que muchos pastores en muchas iglesias no se dan cuenta del tiempo en que estamos viviendo. No reconocen los tiempos, los momentos. Fijaros que hay iglesias que han dejado de hablar y de predicar sobre la pronta venida del Señor. Y tenemos que estar apercibidos para ello. Totalmente, totalmente apercibidos. Porque si no, el Señor vendrá como un ladrón en la noche. Estaremos durmiendo. Tenemos que reconocer estos tiempos. Por eso, si habéis estado siguiendo nuestras clases, si habéis sido esas cápsulas de preparación para las conferencias, la segunda parte, aquí yo vengo pronto. Habéis visto como la decana ha explicado, muy bien explicado, qué es la historia, qué son los detalles. Mañana explicará qué es el arte. Necesitamos ver qué situación social hay, qué situación política, qué situación geostratégica. Tenemos que salir de nuestra pequeña localidad para enfocar en el mundo entero y darnos cuenta del panorama que estamos viviendo. Daniel lo vio en el capítulo 2. Ahora nos acercamos al capítulo 3. El capítulo 3 empieza con algo que es curioso. ¿Lo habéis notado? Nabucodonosor tiene un sueño, una estatua. ¿Y qué hace el capítulo 3? Levanta una estatua. Pero esta vez, Nabucodonosor recuerda que él era la cabeza de oro. La Babilonia de Nabucodonosor, de Nabucodonosor, la que había construido los jardines colgantes, una de las hermosuras, de las bellezas de la antigüedad. Y Nabucodonosor, cuyo carácter principal, y lo veremos en el libro, es el orgullo, dice, hey, yo no solo soy la cabeza, yo soy todo el cuerpo. Y establece una estatua grande, enorme, en un valle, ahí en la ciudad, cerca de Babilonia, y establece esa estatua y hace que la adore. En Nabucodonosor se establece a él mismo como Dios. Uno más dentro de los panteones, o del panteón de Mesopotamia, de Babilonia. Esos dioses como el Dios que él adoraba, ahora es puesto a un lado y él está establecido como Dios. Nabucodonosor es inteligente. Llama a todos los gobernantes, a todos los principales, a que vengan y adoren. ¿Quién estaba entre ellos? Daniel y sus amigos. Interesante, ¿verdad? De nuevo, nuestros queridos amigos se encuentran en problemas. Y hay un detalle que no quiero pasar por alto. Es que a esta estatua que se ha establecido como Dios, como podría haber sido el Dios Marduk de Babilonia, ahora esta estatua establecida como Dios va a recibir adoración, la gente se va a postrar ante ella y la música va a ser añadida. Es curioso el versículo 4, si leéis de nuevo el versículo 4, dice, Satanás, cuando fue creado, fue un especialista en la música. Lo sabemos a través de los pasajes de Isaías 14. Todo instrumento de música fue preparado cuando Dios creó a ese ser angelical. Y Satanás sabe el poder de la música. El poder de la música. Ahora, no quiero dividirme del tema que estoy tratando aquí, pero sí que hago esta señalización que creo que es importante. ¿Os dais cuenta que no hay adoración sin música? Al menos actualmente en la religiosidad, porque yo puedo adorar a Dios sin una gota de música en mi vida, si mi vida es realmente un grato olor de suavidad delante de su presencia. Y tenemos que decir claramente que muchas veces las iglesias lo que tienen es música que gusta a la iglesia en sí, tanto sea clásica o sea contemporánea, o sea country en los Estados Unidos, o sea música africana en África. Si vas a África, escucharás algo totalmente diferente. O si visitas lugares como India, escucharás en las iglesias música que puede sorprenderte y que al fin y al cabo es motivada y movida por una serie de características culturales o sociales. Pero Satanás sabe también que la música es poderosa y de esta manera añade la música a todos esos eventos de adoración. Famoso es el tantam africano, ¿verdad? Y otras religiones de ocultismo donde la música hace que las personas entren en un trance, en un lugar donde la música te empuja hacia el más allá. Y todos sabéis el poder de la música. Nuestra vida mismo. ¿Se ha hecho derramar lágrimas la música? A mí sí. ¿Verdad? Además romántico, empedernido. ¿Cómo no? La música, el poder de la música. Pero aquí Satanás está usando esta música en este pasaje para llevarnos a la adoración de un Dios falso. De un Dios falso. La música que escuchamos puede realmente cambiar incluso nuestro carácter, nuestra manera de pensar y de ser. Hay que ir con cuidado. Pero me lleva a otro punto interesantísimo y es esa religiosidad idólatra hacia un falso Dios motivado por el orgullo. No ha cambiado Satanás en su astucia y en su manera de actuar. Continúa haciendo lo mismo. Ahora la pregunta que nos hacemos es ¿Qué pasa con Daniel y sus amigos? ¿Dónde están? ¿Están ahí? ¿Están ahí? ¿Ha recibido la orden directa del rey? Id a esta esplanada donde hay esta estatua y cuando escuchéis la música postraros. ¿Puedo personalizarlo? ¿Qué hubiera hecho yo? Total, nadie me ve. Si me arrodillo me libro de una de buena. Total, es igual. Somos miles aquí ni se van a fijar en mí. ¿Os das cuenta? ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Puedes ponerte en la situación? Bien, vamos a leer lo que hizo Daniel y sus amigos y sigamos leyendo el versículo 8. Por esto, en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron versículo, sí, estoy en el 8. Maliciosamente a los judíos hablaron al rey Neucono dosor y dijeron, rey, para siempre vive. Tú, rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la zampoña, de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore se ha echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos los cuales pusieron sobre los negocios de la provincia de Babilonia Sadrach, Mesach y Abednego Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Abucono dosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego al instante fueron traídos y estos varones delante del rey. Habló en Abucono dosor y les dijo ¿Es verdad Sadrach, Mesach y Abednego que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Su Dios era el Dios Marduk, por supuesto. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa y del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música os postréis y adoreis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey en Abucono dosor diciendo No es necesario que te respondamos sobre este asunto. Y aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano oh rey nos librará y si no sepas, oh rey que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¡Wow! Estos eran hombres de Dios. Bajo una situación de presión donde sus vidas estaban en juego hicieron lo correcto. Daniel no aparece en la historia suponemos que estaba ahí pero no sabemos qué pasó con él no es el centro de la historia son estos tres amigos suyos. Y lo que vemos es que se han fijado cómo son y qué hacen estos tres. ¿Y quiénes se ha fijado ni más ni menos que aquellos falsos adoradores de los falsos dioses? Y en vez de ser admirados y ser atraídos por la verdadera adoración estos impíos tienen celos y lo que hacen con envidia y celo intentar destruir a aquellos que adoran al Dios verdadero. ¿Lo veis? Es un plan diabólico es un plan satánico para frenar y destruir lo que Dios estaba haciendo en la vida de estos muchachos. Hermano Satanás no ha cambiado sigue haciendo lo mismo. El Señor Jesucristo dijo que el que quiere vivir piadosamente va a sufrir persecución. El Señor Jesucristo avisó a sus discípulos y apóstoles que ellos iban a sufrir y lo vemos en la vida de Esteban el primer apedreado y lo vemos en la vida de Pablo que también fue puesto casi a muerto tuvo que escapar de la ciudad milagrosamente escapó lo vemos en la vida de todos los que han servido al Señor. Cuando buscamos qué pasó con los doce apóstoles todos ellos exceptuando Juan murieron como mártires y nosotros hoy en día en el cristianismo que estamos viviendo no estamos dispuestos a pagar el precio y a mantenernos firmes en medio de una presión diabólica que nos empuja a todos a hacer lo que todo el mundo hace y postrarnos ante los dioses de este siglo y postrarnos ante los falsos dioses incluso de la religión cristiana y mira lo que digo porque hermanos ¿qué es lo que pasa? que no conocemos a nuestro Dios verdadero no le conocemos porque si conociéramos a nuestro Dios como debemos conocerle sabríamos en quién hemos creído y podríamos estar firmes constantes tranquilos tranquilos pero muchas veces el Dios de la Biblia para nosotros se convierte y hablo en general ¿de acuerdo? pero el Dios de la Biblia se convierte para nosotros en un ídolo más porque no le adoramos como debemos no le amamos como debemos no le conocemos como debemos y de esta manera al no adorarle en espíritu y en verdad como él mismo quiere ser adorado sino adorarle con nuestras propias maneras de hacer estamos haciendo lo mismo que hacían estas personas inclinándose ante una estatua que no es el Dios de la Biblia tal vez lo que voy a decir sea un poco chocante pero creo que es bueno hoy estábamos estaba yo aquí también limpiando cosas y moviendo cosas y moví la Biblia que hay ahí encima y pensaba un poco en la cena del Señor en cómo hacer las cosas porque habéis dado cuenta cómo hemos cambiado con la cena del Señor debido al COVID ¿verdad? empecé a pensar cuántas veces hacemos cosas en la iglesia que son puro rito y que si lo tocamos parece incluso que pecamos ¿os ha pasado? ¿os ha pasado? el otro día hicimos la cena del Señor y unos niños vinieron y pidieron el pan que había sobrado ¿y qué hice yo? no no ese pan no porque ese pan ha sido consagrado eso hubiera hecho la iglesia católica ¿verdad que sí? Lutero decía que si se caía al suelo se lo comía un ratón a ese ratón sería salvo ¿qué hice yo? pues claro que sí voy a tirar este pan o se va a quedar ahí más duro que una piedra ¿es pan con levadura o sin levadura? ¿qué importa? muy probablemente era sin levadura cuando en la Pascua muy probablemente ¿pero qué importa? cuando convertimos el rito y la religiosidad en algo más arriba de la relación con Dios y de la verdadera adoración en el Espíritu a Dios estamos inclinándonos hacia un ídolo a una estatua como hacía este hombre en Abuconadosor y por eso tenemos que conocer a nuestro Dios por eso porque más tarde o más temprano se nos va a pedir que nos inclinemos ante una estatua y tú ponle el nombre que quieras y solamente aquellos que realmente conocen a su Dios sabrán reconocer si este es el Dios verdadero o no lo es el mismo Señor nos dio la respuesta en el Nuevo Testamento cuando habla de otro Evangelio y otro Cristo y otro Espíritu ¿os dais cuenta? ahora ¿por qué estoy diciendo que estos muchachos conocían a Dios verdadero? porque mirad la respuesta que le dieron a Abuconadosor Sadrach, Mesag y Abednego respondieron versículo 16 al reino Abuconadosor diciendo no es necesario que te respondamos sobre este asunto el silencio a veces es la mejor respuesta porque sabemos en quién hemos creído y Satanás va a hacer lo posible para hacer temblar tu fe la burla del mundo las acusaciones del mundo de los impíos son ataques directos del mismo diablo para hacer que tu fe quede como dicen aquí trontullá temblando y a veces la mejor respuesta es estar en silencio a veces pensamos en la tentación cuando tenemos que responder al diablo bla 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 no hace falta no pierdas tiempo hablando con el diablo no pierdas tiempo intentando echar las perlas a los cerdos que pisotean el verdadero evangelio no hace falta dar respuesta porque la apologética a veces para lo único que sirve es tapar la boca del enemigo pero no le convierte ellos guardaron silencio sabían en quién habían creído y sabían siguiente versículo que ese dios podía librarles y aquí nuestro dios a quien servimos fijaros esa definición clara de quién era puede librarnos lo veis conocían a ese dios claro le servían y podían librarles del horno de fuego ardiendo nuestro dios puede no tengo ni la menor duda y de tu mano también rey nos librará nuestro dios puede y de tu mano también que valentía pero mira lo que después dicen y si no y si no qué y si no puede no si no lo hace si no lo hace estos jóvenes conocían a dios y voy a intentar poner algunos ejemplos que pueden ser incluso chocantes hermanos pensamos que dios nos librará de enfermedades de accidentes de desastres naturales nos dará una economía extraordinaria pensamos que dios es así y cuando la enfermedad nos toca nos decepcionamos de dios por qué porque hemos creído en un falso evangelio por eso porque dios nunca dijo que nos iba a librar al contrario él sabe que nos ha puesto en este mundo que es un mundo que es como corderos estamos como corderos en medio de lobos lleno de peligros lleno de azotes del diablo llenos de desastres naturales nos enfermamos algunos hemos pasado un cáncer tenemos accidentes podemos morir en cualquier momento no estamos libres de nada de esto dios nunca nos prometió librarnos nos prometió estar con nosotros en medio de la prueba cuando pasares por los ríos yo estaré contigo y por la llama no arderá en ti prometió estar con nosotros él puede librarnos y de hecho hermanos lo ha hecho me es me es una bendición extraordinaria leer los testimonios de creyentes durante la segunda guerra mundial creyentes judíos porque recordad que muchos judíos se convirtieron al cristianismo y si eran judíos en cuanto a su nacionalidad y descendencia pero eran salvos como tú y como yo y cuantos pastores fueron también a parar a los campos de concentración nazi cuantos pastores hoy en día están siendo puestos en las prisiones de China de Corea del Norte de India cuantos hijos de Dios como tú y como yo están sufriendo en países musulmanes creyentes quemados iglesias quemadas en Mosul en Afganistán muertos hermanos muertos por causa del evangelio porque Dios no los libra acaso Dios no les ama acaso Dios es un Dios caprichoso que nos empuja y nos hace sufrir para gozarse ese no es nuestro Dios nuestro Dios puede librarnos y a veces lo hace y lees de esos testimonios Carrie Ten Boom como él fue liberada y su hermana falleció quedó muerta ahí en el campo de concentración pero Carrie salió por la puerta ¿por qué el Señor hace eso? no lo sé ni busco respuestas pero yo sé que él está a mi lado y él puede librarme y de tu mano Dios de tu mano oh rey perdonadme nos librará ¿os das cuenta de lo que quiero decir? ¿queréis saber cómo continúa la historia ¿verdad? ¿cómo se sintió ese rey? ¿es un rey prepotente orgulloso? nadie se había atrevido a poner el dedo en su nariz y decir tú no eres nada y ahora estos tres mocosos dicen hay un dios que es mayor que tu dios hecho de chatarra de oro y él puede librarnos estaba enfurecido el rey les llamó enfurecido ¿de verdad poneros en escena? ¿no temblarías delante de ese rey? vamos al versículo 19 sigamos leyendo entonces Nebuconodosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadak Mesak y Abednego y ordenó que el horno se calentase siete veces más de lo acostumbrado curioso ¿verdad? alguien me dijo que lo primero que pasa cuando alguien se enfada es que se le hinchan los alveolos de aquí de la nariz observarlo cuando alguien se enfada la nariz hace a este hombre no lo hizo la nariz le hizo toda la cara le hizo bien sigamos leyendo y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Sadrak Mesak Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo ya eran como rambos babilónicos imaginaros algunos cuantos de ellos entonces estos varones fueron atados con sus mantos sus calzas sus turbantes sus vestidos y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrak Mesak Abednego y estos tres varones Sadrak Mesak y Abednego cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo entonces el rey Nebuconodosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? ellos respondieron al rey ¿es verdad tu rey? y él dijo aquí yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses ¿quién era este? Señor Jesucristo en lo que llamamos una teofanía antes o una cristofanía antes de su nacimiento Cristo estaba con ellos en el horno de fuego el horno de fuego no pudo dañarles ni lo más mínimo ahora lo veréis y hermanos esto me habla a mí de una verdad espiritual extraordinaria y es que en medio de las pruebas Dios está conmigo no me ha sacado del horno pero me hace andar por la llama y tenemos que ver esto como una victoria en nuestras vidas a veces pensamos que es un problema estar enfermo y que es un problema tener un problema económico y que todo lo que nos pasa es horrible y no nos damos cuenta que detrás de lo que nos pasa está la mano amorosa de un Dios que se preocupa por nosotros que nos cuida que nos alienta que nos da vida y nos sostiene tenemos que dar gracias al Señor por aquellas cosas que tenemos para no hacer un Dios pequeño y los problemas grandes para mí acercarme a personas que sufren dolor y sufren enfermedad y están que no se aguantan de pie y verlas firmes aferradas a Dios me es una inspiración que de verdad os digo me da energía para continuar adelante y decir que ejemplo de vida tengo delante de mío y cuando veo a los hermanos que ahora mismo están ahí en la frontera con Rusia que no pensáis que están ahí hermanos de nosotros claro que sí y están en el fuego de aflicción y están en el horno de dificultades y hay momentos hermanos que uno no tiene fuerzas ni para levantarse de la cama y sin embargo están ahí firmes porque en medio del horno Dios anda con ellos y este ejemplo que vemos en el libro de Apocalipsis para nosotros mismos tiene que ser de inspiración y de aliento pase lo que pase Dios puede librarte y si no te libra no te doblegues no te inclines no desfallezcas no te apresures descansa en sus poderosos brazos porque el que te sostiene es el creador del universo el que está a tu lado es el que sopló en ti aliento de vida el que te protege es Jehová de los ejércitos el Dios de Shabaot como en hebreo es llamado el todopoderoso y por eso esos muchachos conocían a que Dios servían y no temieran delante de un ídolo falso sigamos leyendo la historia uno acaba el versículo 26 entonces Naucono de Sor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo Sadrach Mesach y Abednego siervos del Dios Altísimo salid y venid entonces Sadrach Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego se juntaron los sátrapas los gobernadores los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían ¿os imagináis la escena? yo sí mirando a ver qué ha pasado asustados mira lo que dice el siguiente versículo entonces Naucono de Sor dijo bendito sea el Dios de ellos de Sadrach Mesach y Abednego que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que a su Dios eso es carácter eso es convicción por tanto por lo tanto decreto que todo pueblo nación o lengua que digiere blasfemia contra el Dios de Sadrach Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa ha convertido en muladar por cuanto no hay Dios que pueda librar como este entonces el rey engrandeció a Sadrach Mesach de Abednego en la provincia de Babilonia este es nuestro Dios este es nuestro Dios hermanos míos Dios no ha cambiado el mundo tampoco ha cambiado el diablo no ha cambiado el mal no ha cambiado al contrario se ha profundizado más pero nuestro Dios no ha cambiado este pasaje tiene mucho que ver con el libro de Apocalipsis mucho de hecho en el libro de Apocalipsis habla que se va a levantar un hombre al final de los tiempos llamado la bestia y va a establecer una estatua de él mismo y por coacción y coerción va a hacer que le adoren Apocalipsis capítulo 13 nos narra este relato el Apocalipsis capítulo 14 versículos también Dios doy las citas 9 al 11 el capítulo 19 un hombre que con el mismo espíritu que Nabucodonosor va a exigir la adoración de él mismo los últimos tiempos no están caracterizados por la falta de religiosidad están caracterizados por la falsa religiosidad los últimos tiempos están caracterizados por la apostasía y todas las personas van a postrarse ante esa estatua y adorarán a la estatua del anticristo el hijo de perdición el príncipe que ha de venir así llamado en la escritura el mundo ya está soplando sus gaitas y sus flautas llamando a la adoración de todos los hombres ante este ser que tal vez ya esté moviéndose en los circuitos geopolíticos yo espero que ninguno de nosotros esté aquí para ese día postrarse ante esa estatua tal vez si habrán personas que formarán parte de lo que llamamos el remanente judío 144.000 señalados de todas las tribus de Israel que creerán que Jesucristo es el Mesías y a ellos también se les pedirá que se inclinen ante la estatua del anticristo y esos hombres van a tener que tener el carácter de estos tres muchachos y no inclinarse espero con toda mi alma que nosotros no estemos aquí en ese momento creo que la iglesia habrá sido arrebatada antes pero haciendo ya para terminar una aplicación personal a nuestra vida hermanos no nos inclinemos ante nadie o nada que no sea nuestro Dios tengamos tengamos la valentía la osadía me atrevo a decir de poder confrontar al enemigo y decir yo sé a quien sirvo y cuando tú haces eso los que te rodean van a decir verdaderamente este es siervo del Dios Altísimo esta es una sierva del Dios Altísimo a pesar de las críticas a pesar de las luchas a pesar de los impedimentos a pesar de las envidias a pesar de los ataques a pesar de las burlas a pesar del bullying se ha mantenido firme a pesar de las circunstancias sirviendo al Señor ese es el fuego que tiene que haber en nosotros porque si hay ese fuego la llama no arderá en nosotros porque dentro de nosotros ya arderá otra llama la que ame al Señor y le sirva yo quiero marcar la diferencia os lo aseguro no por mí ni por quién soy o por lo que hago sino porque el tiempo que estamos viviendo así lo requiere empecé este estudio diciendo es necesario reconocer los tiempos nosotros estamos viendo que el Señor viene pronto y quiero marcar la diferencia en este tiempo que estamos viviendo Dios tenía un plan y lo veremos con la ayuda del Señor la siguiente semana para estos tres muchachos vamos a orar Padre gracias por esta lección de tu palabra es extraordinario verlo y deseo que de verdad haya sido de reto y también de bendición para aquellos que la han escuchado a veces nos pones en lugares difíciles y Señor gracias por tu cariño tu cuidado oh Padre me es tan tierno ver tu mano de dulzura y amor en los momentos difíciles de nuestra vida aun cuando estamos en ese horno de aflicción tu andas a nuestro lado tu no nos dejas y por eso te adoro Señor y te glorifico y te pido Padre que nos des un corazón como estos varones de estar firme en la fe te lo pedimos Padre en el nombre del Señor Jesús Amén y te pido Más.